Cada día va más en aumento la corrupción política y religiosa, la criminalidad y el asesinato de niños, el rapto de niños, pero eso a escala mundial millones anualmente, millones desaparecen rápidamente de todos los países del mundo y en mayor escala. Hay infinidad de casos sin resolver y hay multitud de gente en Norteamérica y en otros países asqueada de la corrupción que hay tan excesiva. Me voy a centrar, como en todos mis vídeos, en España, por varias razones. Por los descubrimientos sensacionales puestos en España expresamente, como el Arca de la Alianza, la Cueva de Hércules, la Mesa de Salomón, el robot que protege a la Mesa de Salomón, un robot extraordinario, construido por Salomón, indestructible, pero que a su vez puede destruir el planeta Tierra. La nave de Salomón, que trajo el Arca alante, tenía varias naves, hechas en España, en Tarsis, por Salomón, con la sabiduría que Dios le dio, tenía, decían los árabes, Salomón, un espejo mágico, la Mesa de Salomón, que podía ver cosas del pasado y del futuro, y la ayuda de ángeles. Y también, naturalmente, muy importante, lo gigante dentro de rocas. Es lógico, piensen con lógica, que en el mundo cada vez haya más criminalidad, más droga, más corrupción, más miseria, más temor a una guerra nuclear, más hambre, niños que se mueren de hambre, más pedofilias, más degradación sexual y más sectas satánicas en aumento. ¿Y esto a qué es debido? Pues ni más ni menos a que el gobierno de Satanás, que ha gobernado la Tierra, por 6.000 años se acaba, va a ser destruido. Y ante la expectativa sin futuro de estos seres de la oscuridad o demonios, que ven que su poder se acaba y va a ser destruido para siempre, y su nombre olvidado como si no hubieran existido, tratan de destruir todo lo que puedan a su paso, creando una red de criminalidad, de pedofilias, de monstruosidades, de corrupción, de degradación sexual, lo que sea. El caso es depravación en la raza humana, para disolver la raza humana, antes de ellos sean disueltos. Claro, por lógica, mucha gente se piensa, bueno, ¿y quién puede parar todo esto? Aparte de Dios. Bueno, ¿cómo piensa? Yo digo, doy datos. Piensan, bueno, ¿y cómo un hombre, Alberto Canosa, aun siendo el gran monarca, cómo va a acabar con toda esta red mundial criminal? Eso es prácticamente imposible, pensarán algunos, pensando por lógica, pero aquí no cabe la lógica, aquí hay efectos sobrenaturales. Les voy a poner unos cuantos ejemplos, podría poner miles, pero con dos o tres ejemplos, que se den cuenta que un hombre puede cambiar el mundo, para bien o para mal. Hace unos 5.500 años, o 4.500 años, o 6.000 años, en ese tiempo prescrito, la tierra, estaban los mismos gobernando la tierra, los en la oscuridad, o demonios, el mismo Lucifer, y los mismos gigantes, que habían creado ellos, consaurios, y la tierra había quedado degradada, totalmente, inmoral, depravación, sacrificios de niños, a los demonios, eso ha sido habitual hasta el día de hoy, pero millones de niños, en todas las culturas, y naturalmente, una depravación, tanto sexual, moral, como una destrucción del planeta, las escrituras lo dicen claro, que la tierra ya estaba casi destruida, y por qué causa, por los gigantes, y por los padres de los gigantes, y un hombre, escogido, Noé, por orden de Dios, construye un arca, con su familia, ocho personas total, y Dios mete en el arca animales, aves y otros, aves y otros animales, mamíferos, y con un diluvio, destruye el sistema satánico en todo el planeta, un año lloviendo, un año la tierra inundada, y un hombre, un arca, el arca Noé, sobrevive, y fue, y fue Noé, el padre progenitor, después, de toda la raza humana, quedando la arca, que saldrá pronto, en la cima del monte Ararat, a cuatro mil quinientos metros de altura, y de ahí en adelante, empieza de nuevo la raza humana, quiere decir, Dios escoge un hombre, y salva la raza humana en la vida, en la tierra, con la ayuda de Dios, claro, otro ejemplo, un hombre, varios ejemplos, para que los piensen, había en el tiempo de los israelitas, pues había unas tribus, se llamaban los filisteos, que eran, de ahí viene, las religiones satánicas, de la adoración, a la reina de los cielos, a los sacrificios de niños, y asesinatos de niños, y rituales satánicos, a la reina de los cielos, los monasterios, o están los cananeos, los filisteos, y había una depravación, metida justo, en donde estaba el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, y ahí había una depravación general, total, y los filisteos dominando, sobre todo los israelitas, pero Dios de nuevo, escoge a un hombre, para librar, y aplastar a los filisteos, un hombre que se llamó Sansón, le da superpoderes, superfuerza, y ejecuta muchas obras poderosas, con la fuerza que tenía, sobre natural, un superman, en general, y entonces, en un momento determinado, los filisteos, le cogen, con mucho miedo, no había forma, de cogerle, pero con una astucia, Dios permite, que le cojan, le cogen a Sansón, ya conocen la historia, de Alida, y le ciegan los ojos, y en una fiesta, a Dagón, un dios satánico, de los cananeos, de los filisteos, en un templo, pues le cogen, y le iban a matar, de todas maneras, pero Dios deja, que eso se ejecute, y hacen una fiesta, y ya conocen la historia, en ese momento, había miles de personas, en el templo, para ver, cómo se mataba a Sansón, haciendo burlas de él, y entonces, Sansón lo lleva a un niño, y le dice a un niño, ¿dónde están las columnas, de apoyo de este templo? Llévame allí, y el niño, un niño, como le habían dejado ciego, le pone aquí, aquí están, y entonces, se apoyan las dos columnas, gigantescas de un templo, y imagínense, y Sansón le dice a Dios, dame fuerza, por favor, una vez más, para destruir a estos filisteos, enemigos de Dios, y Dios le da súper fuerza, mueve las dos columnas, y el templo se hunde, aplastando a todos, miles, y destruye, miles de filisteos, con él mismo, también, y acaba, el dominio filisteo, en Israel, destruyendo, el templo, y a los seres demoníacos, sacerdotes, satánicos, y a los filisteos, y destruye, el sistema filisteo, por completo, con una acción, de un hombre, siglos más después, aparece otro ejemplo, otro hombre, un hombre, jovencito, David, que luego fue rey, Dios le hizo rey, bueno, había otro filisteo, gigante, un nefelín, de varios metros, y hace, una serie de insultos, al pueblo israel, diciéndole, que si hay un hombre, capaz de luchar con él, y que le venza, pues los filisteos, serían esclavos, de los israelitas, y si no, hay nadie, o si no le vence nadie, los filisteos, serían dueños, de los israelitas, y ellos serían sus esclavos, y desde el rey, que era un rey, gigante también, Saúl, muy grande, y todos los israelitas, tenían miedo, de un hombre, que estaba insultando, al dios de Israel, el nombre del dios de Israel, Jehová, y entonces, hace insultos, constantemente, y un jovencito, llamado David, pues no era soldado, era joven, cuidaba ovejas, no era militar, tampoco, oye, que había, esta serie de insultos, cada mañana, y que los israelitas, todos con miedo, nadie se atrevía, un gigante, y ese jovencito, lleno de fe, tranquilamente, no permite, que un filisteo, un monstruo, un ser demoníaco, insulte a dios, y entonces, sencillamente, dice el rey, que le permita luchar, todos se ríen, hasta sus propios hermanos, se ríen de él, pero como vas a luchar tú, con un gigante, si nadie se atreve, ha matado a un montón, y yo lucharé, este no, no puede ser, que un filisteo, de esta manito, insulte a dios, y todos con miedo, y todos cobardes, y todos escondiéndose, yo lucharé, y sencillamente, ese pastor, coge una onda que tenía, y coge cinco piedras, pequeñitas, del río, y se enfrenta a él, y entonces, todos los filisteos, riéndose, viendo a un joven, inexperto, que no era militar, ni nada, y le dice el filisteo, Goliat, me avanza, te vienes a mí como un perro, que yo soy un perro, ahora te voy a cortar yo, te voy a cortar a ti, te voy a matar aquí, ahora, delante todo, para reírme un poco, y entonces David dice, hoy, te voy a matar yo a ti, y te voy a cortar la cabeza, y los aves del tío, te van a comer a ti la cabeza, y tu cuerpo, y enfrenta los dos, y sencillamente, con una onda, David le lanza una piedra, la piedra entra a la frente, del filisteo, de la dificultad, le cae abajo, y entonces, coge la espada, le corta la cabeza, y todos los filisteos, huyen, despavoridos, y los israelitas, se animan, se fortalecen, y van detrás de los filisteos, y ganan una inmensa batalla, y los dominan a todos, y los hacen esclavos a todos, y en premio, Dios le hace rey, al David, que fue el rey más famoso de Israel, pero el ejemplo mayor, es un hombre, Jesucristo, un hombre, que en apariencia, era carpintero, y claro, pues la gente estaba dominada por el clero, como siempre, los satanistas de siempre, como decía Jesucristo, prores de víboras, hijos de Satanás, monstruos, los insultaba, decía la verdad, claro, y los echaba del templo a latigazos, todos los avergajazos, tiraba las mesas, los pegaba de palos todos los días, pero todos los días, y claro, un hombre, Jesucristo, haciendo milagros, haciendo obras poderosas, que ninguno haría, que todo el mundo, o la mayoría, sobre todo el clero, la religión, le odiaba muerte, porque había que desatiar su negocio, sencillamente, murió, le mataron, murió, pero con su muerte, ha eliminado, y va a eliminar, a todos los demonios, y a todas sus organizaciones, y todo el mal en la tierra, muy pronto, con la muerte de un hombre, un héroe, pero hay más ejemplos, hay ejemplos de males, ejemplos de un hombre, en mal o en bien, que también por un hombre, se inicia una guerra mundial, Hitler, Adolf Hitler, un hombre que en pie, llega al poder, con la ayuda del Vaticano, como siempre a todos los dictadores, y sube al poder, y controla Europa, y promueva una guerra mundial, un hombre, como Napoleón, como muchos otros, como Julio César, un hombre, cambia el mundo, ahora, en este tiempo del fin, cuando hay tanta corrupción política, cuando hay tanta desidia, cuando ya no hay liderazgo, en ningún partido, cuando todo robo, y escalo, y pedofilias, y asesinatos de niños, cuando hay tanta degradación diabólica, aparece un hombre, Alberto Canosa, bueno, un hombre, que encima, las profecías, de diferentes profetas, o visionarios, de todas las épocas, anuncian, que en el tiempo del fin, aparecía un hombre, que sería un gran profeta, un gran monarca, que sería, un investigador, que revelaría, todos los cinemas y misterios, que engrandecería España, que abatiría, todos los satanistas, las religiones, que haría grande, el país, y que se extendería, su poder, sobre toda la tierra, Alberto Canosa, un gran monarca, un hombre, claro, en apariencia, vuelve a ser lo del pasado, como Noé, como todos, que se rían de Noé, que se rían de David, que se rían de, de, de Sansón, ciego, un hombre, se ríen la gente, pero no saben, no se dan cuenta, que detrás de esos hombres, está el poder de Dios, sobrenatural, el que controla el universo, eso no lo ven, ven un hombre, ven un carpintero, ven un juez, ven un pastorcito, y ven, un personaje marginado, en Alemania, precisamente, el gran monarca, sería hispano-alemán, se llamaría Alberto Canosa, descubriría animas y misterios, engrandecería España, revelaría cosas grandes, destruiría todas las falsas religiones, y claro, mucha gente, en apariencia, como en el tiempo pasado, igual, no le da, o no le daban, mucha importancia, de que aparece un personaje, y empieza a ser popular, cada vez más grande, y dicen, bueno, tenemos, ellos piensan así, tenemos poder, tenemos el dinero, tenemos influencia, tenemos reyes detrás de nosotros, tenemos iluminati, tenemos satanistas, y somos dueños del mundo, ¿quién nos va a abatir? ¿un hombre? ¿ese? un hombre, como Noé, como David, como Sansón, como Hitler, como Napoleón, como Julio César, como Alejandro Magno, un hombre, y aparece un hombre, y abate, con la ayuda de Dios, todo un sistema mundial, sacando descubrimientos, sensacionales, porque piensen una cosa, ¿por qué se creen que hicieron, Salomón, por orden de Dios, la cueva de Hércules, o la cueva de Salomón, que era el nombre original, ¿para qué? ¿para entretenerse, Salomón, en Toledo, haciendo una cueva, en unos túneles, para eso, para entretenerse, no tienen nada que hacer, viene expresamente Israel, a España, y establece en España, un puesto de mando, traen una organización, o unos judíos, una colonia, las dejan en Toledo, y en Valencia, y hace una cueva, ¿para qué? ¿para nada? Con miras al tiempo del fin, en que entraría un hombre, en la cueva de Hércules, sacaría la mesa de Salomón, y el robot, lo sacaría fuera, dicen las profecías, que el que entre la próxima vez, en la cueva de Hércules, y tenga poder sobre la mesa de Salomón, será dueño del mundo, un hombre, dueño del mundo, lo dicen las profecías, y ya lo he dicho muchas veces, hay en Toledo, una visionaria, o espiritista, que me lo escribió varias veces, lo he dicho varias veces, los toledanos lo saben, Yolanda y Canga, se llamaba, que lo dijo, que en una sesión espiritista, los demonios, ella dice los espíritus, que le habían dicho, que yo entraría en la cueva de Hércules, y que empezaría, como dicen las profecías, de los falsos crones, crones, una hecatombe en Toledo, que se extendería por toda la tierra, por todo el planeta, con un virus, y que el Vaticano, y la iglesia católica, caería estrepitosamente, para siempre, las profecías, de la cueva de Hércules, y los falsos crones, pero resulta, porque se cree, que trae Salomón, el arco de la alianza a España, de Israel, porque el templo iba a ser destruido, y los israelitas destruidos, todo como nación, ¿para qué España? precisamente hay unas profecías, por eso, Tolo Gilles, y los nazis, y el Vaticano, y los templarios, y todo, está buscando el arca, y la cueva, no la hallan, no la pueden hallar, está protegida por ángeles, bueno, pues, el arca de la alianza, dicen las profecías, que el que tenga dominio, sobre el arca de la alianza, que es el poder de Dios, o el conducto de Dios, para hablar con la humanidad, será dueño del mundo, poseerá el mundo, un hombre, luego, este hombre, único, no es tan sencillo, ni tan simple, como en apariencia, he puesto algunos ejemplos, de hombres del pasado, un hombre, no hay otros, que apariencia, un hombre, y resulta que ese hombre, conquista el mundo, o destruye el mundo, estamos viviendo, en el tiempo del fin, hay muchos satanistas, iluminatis, vaticanos, jesuitas, el globo y del verbo, nobles, tal reyes, que en apariencia, al principio, decía, bueno, sí, diga lo que quiera, las profecías pueden decir lo que quiera, pero nosotros aquí estamos mandando, no nos quitan nadie, además tienen jastancia, y dicen, aquí estamos, esto ya está atado, y bien atado, aquí nos ha puesto Franco, y para ello Franco es Dios, y aquí no nos quita nadie, en el mundo, pero aparece el gran monarca, que estará por encima, de los monarcas, y despejaré España, de corruptos, de pedófilos, de satanistas, y extenderé, esta acción, real, esta acción, de castigo, y persecución, contra todos estos criminales, sea quien sea, lo extenderé, desde España, a todo el mundo, o sea, como un virus, que aparcará todo el planeta, por eso de las profecías, del Arca de la Alianza, y la Cueva de Hércules, que el que posea todo, es sordosa, objetos sagrados, será dueño del mundo, poseerá el mundo, así será, muy pronto, y con qué fin, liberar a la humanidad, y un castigo judicial de Dios, para toda esa banda, de criminales, satanistas, que han asesinado, tantos niños inocentes, los han torturado, no son las niñas de Alcácer, o el niño de Somosierra, ni el puente de Malas, la niña de Bélgica, Madre de Maquén, no, no, hay millones, pero han dejado unos nombres, para apoyarse en esos nombres, y de ahí en adelante, en efecto dominó, salgan todos los demás, saldrán, porque la red de pedofilia, criminales, satanistas, está extendida por toda la tierra, ahora, cada vez hay más organizaciones satánicas, que lo hacen libremente, incluso en el Vaticano, pero aparece, un hombre, profético, el gran monarca, Alberto Canosa, y ya empieza a hacer temblar, a todas estas organizaciones, me han querido eliminar, muchas veces, muchísimas veces, durante muchos años, aquí estoy, y todos los que lo han intentado, están ahora, podridos en un cementerio, comidos de gusanos, y todavía estoy aquí, hasta ser el gran monarca, y será para bien de España, y del mundo entero, y para mal, de los que están, arruinando al mundo entero, pues tengo además, muchos miles de seguidores, guerrilleros de Alberto Canosa, apoyadores, colaboradores, y enemigos, claro, y el gran monarca, es alguien profético, que va a dar muchos palos, va a repartir mucha leña, no solo en España, en España va a ser el comienzo, en el mundo entero, el gran monarca, el azote de Dios, para los criminales, y los satanistas, estamos ya, en esas puertas, de grandes acontecimientos, mundiales, antes, del fin del mundo, y el gran monarca,